¡Suscríbete al canal! La pantalla está un poco pequeñita, pero yo creo que puede ir bastante, bastante bien. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy aquí para resolverla sin problemas. Así que, bueno, vamos allá. He elegido para empezar el AST porque creo que es uno de los sitios donde utilizan un copy más interesante, sobre todo desde el punto de vista del clickbait y cosas así. Y puede estar bastante, bastante chulo ver cómo lo hacen. Así que vamos para allá, ¿vale? Vamos a empezar viendo la primera noticia que tienen por aquí. Y, bueno, la primera en directo. Uy, por si ha ido para arriba. Aquí. La placa no aguantó lo que se esperaba. Aquí no hay mucho más. Pero donde utiliza mucho el copy... As, por ejemplo, es en los vídeos. ¿Por qué? Porque los vídeos le interesan mucho desde el punto de vista de que hay un click de publicidad al entrar y luego hay otro click de publicidad cuando salta el vídeo, ¿no? Entonces esto hace que le sea muy, muy rentable. Pero mira. Aquí. A ver, un chiringuito de la playa de Torremolinos incendia las redes. ¿Qué están haciendo aquí? Por ejemplo, ¿tú no lo estáis viendo? Aquí sí. Este de aquí. ¿Qué están haciendo por aquí? Bueno, pues por aquí lo que están haciendo es básicamente lo siguiente. Están utilizando la idea de la curiosidad. Es el típico titular que se utiliza y no se te da la información completa, sino que evidentemente para poder verlo necesitas hacer click, ¿no? Necesitas ver lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque a un negocio como Asa le da exactamente igual si tú ves el titular o no. Lo que a él le interesa de verdad es el hecho de que digas, ostras, pues, hey, haz click. Entonces, pues simplemente haciendo click vemos lo que hay, ¿no? El problema que tiene plataformas como Asa al hacer este tipo de cosas es precisamente el hecho de que muchas veces el vídeo luego no tiene absolutamente nada que ver o es una exageración, pero bueno, ellos tienen lo que quieren, ¿no? Que es que has hecho click, que hayas visto la public y si te he visto, no me acuerdo. A mí, personalmente, es algo que no me acaba de convencer por el simple hecho de que se va perdiendo credibilidad, pero un medio tan masivo como es el Asa o como podría ser un periódico generalista o lo que sea, pues se lo puede permitir porque al final su base de usuarios no es tanto de usuarios fieles como podían ser los que antes compraban el periódico en los kioscos, sino que está más basado en el punto de, oye, queremos ser primeros, queremos conseguir estas visitas y si se cabrean, se han cabreado, pero la visita nos la hemos llevado. Así que bueno, luego seguramente si vas a los comentarios lo ves, este vídeo lo han bajado en su propia plataforma, seguro que la gente está súper, súper cabreada con aquí, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar. Vamos a ir viendo diferentes medios, vamos a ir viendo diferentes ideas y yo creo que en general puede salir bastante bien. Por cierto, voy a ponerme Twitch aquí en el iPad por si hay algún comentario poder responderlo, que sé que por ahora somos poquitos y que todavía esto está empezando, pero bueno, tengo muchas ganas de darle mucha caña a esto y creo que puede quedar bastante, bastante chulo el resultado. Así que voy a abrirlo por aquí, un segundo. Por cierto, estos vídeos luego se van a subir los que tengan un valor real a YouTube, básicamente porque creo que puede ser interesante de cara a tenerlo por allí y... A ver, si puedo, ok, pero si puedo verme. Todavía no estoy muy versado en esto, ¿vale? Entonces voy un poco por encima, pero bueno, ahí estoy. ¿Por qué me sale que estoy hablando en inglés? No lo entiendo, eso lo tengo que arreglar también. Bien, yo supongo que si le doy aquí, voy a dejar el volumen para que no pase nada, si me ve, ahí está todo. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Veo que está ahí, todo perfecto. Y también otra cosa que estoy aprendiendo a hacer es a gestionar todo el tema de los recursos del ordenador, porque ayer intenté hacer una tarde en directo trabajando, hoy sí puedo, a lo mejor lo haré también, pero me di cuenta de que el ordenador se colapsaba, entonces ahora estoy intentando hacerlo de otra manera para que sea bastante más efectivo. Así que bueno, vamos a seguir viendo. Bueno, aquí tenemos la carrera de MotoGP, si te gustan los deportes aquí tienes una cosa chula. Y bueno, así además veo aquí qué tal se está viendo. Mira, me parece buena idea, lo voy a tener aquí una doble pantalla para ver cómo funciona. Perdonad y perdona si estás al otro lado, que esto sea tan caótico, y perdona si lo estás viendo en YouTube, pero te animo a que te sumes a los directos. La idea es hacer prácticamente un directo todos los días, cuando pueda. Media horita más o menos para poder compartir contigo. Mira, este titular lo he visto antes y he pensado, ostras, lo tengo que usar con ellos. Mira, yo creo que lo que puedo hacer es bajar un poco el tamaño para que se vea mejor, ¡Uy! Mira, así mucho mejor. Mira, vamos a ir aquí, 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 donde estaba. Decían Premier. Mira aquí. Llevan horas y horas riéndose en la Premier, lo que pasa cuando el último fichaje no le da el balón al capitán. Este está súper chulo, este titular está bien. El problema es el de siempre, ¿no? Que tiene mucho clickbait y que tiene mucho elemento de solo quiero captar tu curiosidad para que hagas click y se nota a la legua. Pero bueno, al final lo que pasa aquí es que se está utilizando un titular para generar esa curiosidad, para que veas el vídeo. Y mira cómo lo hacen. Llevan horas y horas riendo. Si tú lo ves y dices, ostras, ¿cómo se hace esto, no? Lo que pasa cuando el último fichaje, que además no te dicen quién es el nombre, y tú, si no estás muy versado en la Premier, pues evidentemente no tienes claro quién es, no tienes muy claro quién es esa persona. Y eso afecta, ¿no? Y no le da el balón al capitán. Que si tampoco sabes quién es el capitán, pues estás en el mismo problema. No sabes quién es y todo esto genera curiosidad. ¿Qué pasa? Pues básicamente que alguien no le pasa el balón a otro y le dice, hostia, pásame, le hago algo así, ¿no? Y es una tontería. Pero bueno, ahí está. Y este titular a mí me gusta mucho porque a pesar de que sea engaño, si lo de Terras fuera real, fuera bueno, fuera, pues básicamente un buen titular, por decirlo así, pues estaríamos con ese punto de, oye, pues está bien. También tienes que pensar que esta generar, titulares buenos son los que generan curiosidad y si estás vendiendo algún producto, un servicio en tu negocio, los que generan también un beneficio. Básicamente esto lo puedes utilizar en titulares, pero lo puedes utilizar también, por ejemplo, en los asuntos de los emails. Tienes que dar un motivo a la gente para que mire y piense por qué debería hacer clic y luego además generar ese beneficio de, ostras, haz clic porque de verdad merece mucho la pena, ¿no? Así que bueno, aquí como es solo noticia podríamos decir que el único beneficio que hay como tal es el hecho de ese pasarlo bien, de esa curiosidad. Pero bueno, ahí está y yo creo que puede ser bastante interesante. Si os parece, vamos a cambiar de periódico. Vamos a ver, por ejemplo, o sea, ahora como no podemos entrar prácticamente en ninguno porque son todos de suscripción, pues nos quitan un poco, ¿no? Pero vamos a ir un poquito a uno más, por decirlo así, uno más generalista para ver qué tenemos por aquí. Vamos a hacer lo mismo, vamos a bajar el tamaño para ver si lo podemos ver mejor y se emite mejor también. Y vamos a ver, bueno, aquí tenemos muchas, muchas cositas, tenemos mucho detalle y yo creo que puede estar bastante, bastante chulo. Mira, lo primero que hacen aquí en el mundo para poder captar tu atención es utilizar etiquetas, nombres grandes, ¿no? Entrevista, para que automáticamente lo destaques y sepas lo que es. De hecho, yo creo que este tipo de etiquetas lo tendrán muy, muy pensado básicamente para que siempre que haya una determinada noticia importante pues capte la atención ese texto azul que es lo que llama más la atención, ¿no? Te das cuenta, el mundo no juega mucho con textos pequeñitos o con imágenes muy destacadas, sino que es todo bastante, bastante enclaustrado uno detrás de otro y al final se intenta jugar así para meter la máxima información posible y que de alguna manera puedas hacer eso, ¿no? Pues que puedas tener mucha demanda. Por cierto, si alguno sabe cómo quitarlo del inglés y ponerlo en español porque yo pensaba que lo había puesto ya, estaría súper chulo. No sé si debo tocar algo, pero bueno, estaría bien para que me posicionara Twitch en gente española y no me llevaran al inglés. Total, José Luis Martínez Almeida. ¿Hay una salida a la crisis distinta de Sánchez? Bueno, tú tienes que pensar también que al final el público objetivo del mundo no es gente más de derechas, más del PP que de izquierdas. De izquierdas tenemos más el país, por decirlo así, ¿no? Entonces, el gancho, la frase que se está utilizando es ese tipo de frase que sabes que esa persona, pues le va a venir bien, ¿no? Hay una salida a la crisis distinta a la de Sánchez. Oye, pues si tú eres un votante de derecha, si te interesa esto, puedes hacer clic ahí y ver qué dicen, ¿no? Hay que pensar que hoy en día los periódicos juegan mucho con el efecto cámara de eco que básicamente quiere decir que buscamos información que sea aquello que potencia nuestro pensamiento, ya, ¿no? Potencia nuestra manera de ver el mundo. Pues aquí lo tendríamos. Luego tenemos, mira, exclusiva, otra frase muy potente que a lo mejor en un negocio es más difícil de utilizar. Pero cuando estamos hablando de un sistema de noticias, por ejemplo, como es este que tenemos aquí, evidentemente la palabra exclusiva llama mucho la atención porque lo que hace es decir, esto lo tengo solo yo, no lo tiene nadie más y aquí puedes ver absolutamente todo, ¿no? Además, esto de naranjita lo ponen cuando es un artículo de pago que creo que hoy en día prácticamente todo es de pago en casi todos los periódicos salvo lo que viene a ser noticias de actualidad muy importantes como podría ser el COVID, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues aquí estaría. Me ha parecido chula, ¿no? Vamos a ver. Luego, ataques a sanitarios. Mira, destacan incendiarios, ¿lo ves? Destaca una palabra que automáticamente te va a llamar la atención. Voy a bajar un poco para que lo veas bien. Aquí, en este titular de aquí. Bueno, aquí he puesto que no hay el ratón, es que estoy todavía aprendiendo. Pero básicamente, ¿no? Incendiarios. Como ya, esto es serio, esto es muy importante, míralo. Y te lo destacan para que más decirte esto es algo que ha dicho alguien, que a lo mejor lo que ha dicho es los ataques no son incendiarios, ¿no? Pero te lo ponen así. Yo siempre recordaré el ejemplo de cuando Gerard Piqué dejó la selección española. Dijo, no soy independentista, punto, pero una persona independentista podría jugar en la selección española. Y el titular de todos los medios deportivos era un jugador independentista puede jugar en la selección española. O sea, que es totalmente absurdo, pero es una frase que no incumple ninguna ley porque de verdad es una cita textual, pero el problema que tiene es que evidentemente es falso. Es llamar la atención, es ese clickbait, ¿no? El problema es que vas perdiendo apoyo. Lo que pasa es que para la gente más, menos nosotros, menos de mi generación, para la gente de la generación anterior, todo este tipo de temas de... Pues al final busco la noticia, en el periódico todavía ya está y no me preocupa mucho. Pero están empezando a sufrir porque al final, durante mucho tiempo, su ingreso básico ha sido la publicidad y jugársela a este clickbait. Entiendo que hace poco todo el tema de, por decirlo así, de ingresos por publicidad ha ido bajándose, así que ahora están probando con los modelos de suscripción. Pero como dije hace poquito por Twitter, es muy difícil haberle dicho a la gente te voy a robar a exprimir hasta el último céntimo de euro en publicidad y ahora pedir dinero. Pues evidentemente las cosas no suelen salir demasiado, demasiado bien. Vale. Vamos a ver si tenemos alguna cosilla más. Abogado del mal, por ejemplo. Esto es lo mismo, ¿no? Abogado del mal. ¿Qué es el mal? Y además mal con mayúscula para llamar la atención. Sinceramente no sé si esto está refiriéndose a algo, pero lo que es importante es que gente como yo, que no se refiere a algo, ve abogado del mal y dice, ostras, además le ves ahí una persona que parece mayor, tal, incluso podríamos decir que tiene cara... Uy, no lo estáis viendo, perdona. Que tiene cara de malvado. Me tengo que acostumbrar a jugar con todas las pantallitas. Pues bueno, ahí lo tiene, ¿no? Vamos a ir viendo. Violencia, bueno, eso está bien. 500 millas, ta, ta, ta. A ver, vidas, el obispo marxista favorito de los indepes. O sea, este titular, por ejemplo, uno de los problemas que tiene la prensa, pero que yo entiendo que lo hacen porque funciona bien, es precisamente por esta polarización y el radicalismo con el que juegan, ¿no? Pero al final están ofreciendo un producto o un servicio a sus votantes, o a sus votantes o a sus compradores, que es la gente que va a pagar el periódico, es la gente que va a leer y va a hacer clic en la publicidad, ¿no? Entonces, el obispo marxista. O sea, ya estamos utilizando un término que sabemos que va a captar la atención y va a generar interés entre las personas, por decirlo así, que sean más tirando a la derecha que a la izquierda, ¿no? Y luego, favorito de los indepes, que evidentemente el perfil de la persona de derechas es mucho más contrario al independentismo de lo que podría ser, ¿no? Que se negó a bendecir, a bendecir como si todo esto fuera algo necesario hoy en día, el procés o el pusés, como se suele decir, ¿no? Que además estoy aprendiendo valenciano, así que sí. Bueno, es un poco absurdo, pero son estos titulares tan incendiarios, ahora sí, lo podéis poner entre comillas, si lo veis, los que hacen que llamen tanto la atención y que digas, ostras, pues si tan importante es, tanta cosa está diciendo, por algo será, ¿no? Bueno, seguimos por aquí. Vamos a hacer esto aquí para poder verlo bien. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Hacer esto tiene más riesgos para tu salud de lo que creas. Otra vez un poquito con lo mismo, ¿no? Estamos jugando con la idea de la curiosidad y además hará el beneficio, porque lo que te están diciendo es, uno, hacer esto, que no te dicen que es, es para que tengas que hacer clic, voy a bajar un poquito más, y para que tengas que hacer clic y tengas que verlo ahí ya para poder enterarte de lo que es. Luego te dicen, tiene más riesgos para la salud. Lo que te están diciendo es, haz clic aquí, porque al hacer clic aquí vas a encontrar algo que es muy peligroso para la salud, pero que tú no lo sabías. Así que te vas a curar o vas a estar mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues jugando con todo esto, al final haces clic y te llevarán una noticia que veremos a ver qué es, a ver qué sale, por curiosidad. O sea, el riesgo es de retirar el modo de un alimento y comer el resto, ¿no? Algo que seguro que hacemos todos. Prácticamente todo el mundo va quitando el modo al alimento y se lo va comiendo. Es absurdo. Pero bueno, al final lo que es, es captar el clic. Y yo no tengo adblocker en ninguna página, ¿no? Porque entiendo lo que importa vivir de la publicidad y quiero apoyar proyectos. Pero la gente se lo va comiendo y aquí tienes tal, y si haces clic aquí tienes aquí el anuncio de Axe. De hecho, ahora vamos a ir al marca, pero es que una de las cosas más, yo creo ya, que es pasar cualquier límite que esté haciendo el marca, es llamar la atención con titulares incendiarios de estos que estamos viendo y lo peor de todo es que luego cuando haces clic, en realidad hay un enlace invisible y te lleva a la página de la publicidad, que me parece ya como el colmo del colmo, ¿no? Es como si estas páginas de ilegales, tal, que tienes que hacer siete clics para que te dejen entrar porque evidentemente se están lucrando de robar, ¿no? Pues exactamente lo mismo, es como muy fuerte. Pero bueno, mira, vamos a irnos al marca, a ver qué podemos encontrar. Después de marca vamos a ver el país y después, si queréis, podemos ver algún tipo de negocio más de andar por casa, ¿no? O algún tipo de negocio para ver qué tenemos y ver cómo podemos analizarlo. Bueno, el casting del Barça para el lateral izquierdo, no te dicen quién es aquí, ¿por qué? Porque lo que quieren que hagas es que tú quieras entrar dentro para saber quién es, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que trabaja en la revista Superficción y también conozco al editor y tal, hemos hecho alguna charla de cómo trabajar, por decirlo así. Y bueno, pues lo que es eso, vale, no se ve mucho, ay, no se ve mucho porque está muy a la izquierda, voy a hacer lo mismo que antes, pin, pin, a ver ahora. A ver, ¿por qué no me baja el tamaño? Ahora, vale, voy a subirlo un poco más que ahora igual se ve hasta demasiado pequeño, ¿no? Y se ve demasiado lo de B365, una más, una más. Vale, bueno, ahora sí, más o menos. Total, que cuando anuncian, ellos son una revista especializada en cine, en superhéroes, en ficción, en Marvel y todo. Son cosas que a mí, la verdad, es que no me acaban de interesar, pero me gusta mucho el modelo que hay detrás y de cómo intentan reinventarse para ello, ¿no? Pues al final, la idea que tienen es cuando anuncian, por ejemplo, un casting para una película, no dicen nunca quién es fuera, salvo que hay una sorpresa muy potente, un nombre que quiera atraer la atención. Lo que hacen es, anunciado el casting, para no sé qué, y luego te ponen, hay una persona que no te espera o algo así, ¿no? Para generar esa curiosidad y que entren. Si de verdad luego la persona no te la espera, evidentemente la apuesta. El problema es que en muchas ocasiones, la gente no es que no te la esperes, es que es lo que siempre se ha dicho, todo normal y se está jugando con ese clickbait solo para llamar la atención. Pero bueno, al final tienes que pensar en... No ellos, ellos lo hacen muy bien, pero aquí, por ejemplo, se puede estar haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, el refugiado que deslumbra en el Bayern. Aquí también jugando con ese toque un poco de incluso de morbo, de hay un refugiado jugando al fútbol, tal, no sé qué. No eran, como dicen, no eran todos asesinos, pues hay uno aquí, ¿no? Y se juega con ese morbo. Tú tienes que saber bien cuando crees los titulares cuáles son los límites que no quieres cruzar. Y me parece muy importante, porque si no, corres el riesgo de que en algún momento digas, ostras, estoy escribiendo titulares para captar visitas y estoy haciéndolo por encima de cualquier condicionante moral, de cualquier idea básica, ¿no? Tú tienes que tener muy claros los límites. No engañar. Bueno, recomendación para empresas, ¿no? No engañar. Nunca faltará el respeto. Nunca hagas lo que no te gusta que te gane a ti, que suele ser el resultado más normal, ¿no? Bueno, aquí seguimos bajando. Mira, aquí, por ejemplo, Povetkin, que no sé quién es, al más puro estilo de Rocky. Por ejemplo, que dos veces a la luna y luego gana por cabo. Por ejemplo, este titular, que no lo estás viendo, pero voy a bajar un poquito más. Este titular me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque está generando curiosidad. Tú a lo mejor no sabes ni quién es Povetkin, pero es muy probable que hayas visto Rocky, porque aquí, por ejemplo, en España son películas que yo creo que hemos visto todos. De hecho, a mí me encanta, me lo paso súper bien con ellas, ¿no? Aunque sé que son películas reguleras. Entonces, dices, ostras, que han ganado como a los Rocky. A ver, y yo el boxeo, bueno, de hecho, en deporte no tengo mucho puesto, ¿no? Pero me gusta mucho el deporte por este tipo de titulares. Pero bueno, en general, ¿no? Cae dos veces a la luna y luego gana por cabo. Es como épico e interesante. Así que, oye, merece la pena verlo y está bastante chulo, ¿no? Pues ahí lo tienes y eso me parece un buen titular, porque estás captando la atención de verdad, estás generando curiosidad y lo vas a ir a ver, aunque no te interese nada, el boxeo. Bueno, aquí, el nuevo Bernabéu, una mina de oro contra la crisis. Mira, aquí, por ejemplo, este titular de Apple es horrible. Están jugando con esto, ¿no? Esto es la expansión. La increíble decisión de Apple en España que ha sorprendido a todos, ¿no? Como si hubieran decidido dejar de vender, como si hubieran decidido que España no sé qué. Al final, lo único que ha hecho Apple es decir, oye, por riesgo, no queremos asumir el riesgo para nuestros trabajadores y lo que estamos haciendo es cerrar todas nuestras tiendas. Increíble, ¿verdad? Único, dificilísimo. Pues eso es lo que están haciendo. Y bueno, pues igual puede parecerte algo súper increíble decisión, pero yo creo que en el contexto en el que estamos no es increíble, es incluso lógica. Así que bueno, pues lo mismo de antes, ¿no? Bueno, si ves este titular tú piensas que va a pasar algo espectacular y la respuesta es que no, no está pasando nada espectacular o que está pasando algo lógico. Y luego este tipo de publicaciones, Nuria Roca deslumbra en la playa, que es muy parecido al de la derecha de los sangrientos trabajos, pero también puede ser perfectamente relacionado con, yo qué sé, algo así como las 10 actores que no sabías que eran homosexuales o tal. Lo que quieren es que pinches una vez y luego van a tener una página donde va a haber 20 o 30 páginas de hacer clic, para ir pasando de un caso a otro para ir ganando con la publicidad y lo están haciendo solo por eso, solo por eso. Así que bueno, mira, vamos a ir al país y luego nos vamos a ir a algún negocio para ver cómo lo están haciendo, ¿no? Y además tengo una idea en mente de una chica copi que lo hace muy bien y que me gusta mucho cómo lo hace y lo vamos a ver aquí para ir captando algunas ideas y tampoco sé cuánto llevamos ya, así que simplemente por ir avanzando, a ver cuánto llevamos. Solo por curiosidad y por tener más o menos un control, ¿no? Llevamos 21 minutos. Vale, 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 vale. Bueno, por ahora está bien. Bueno, seguimos avanzando y vamos a ver, bueno, el país un poquito. El país la verdad es que con copi, que yo recuerdo, no hace tanto malo, pero bueno, vamos a verlo por si acaso. Voy a asegurarme que llevamos 21 minutos. La idea de estos directos es que duren media hora, 40 minutos, que no duren mucho más porque si no, se nos va a ir un poquito la pinza, ¿vale? Y en este sentido yo creo que está bastante, bastante bien. Vamos a ver. La segunda ola del virus golpea español. 11 expertos analizan el dramático avance. Mira, aquí, por ejemplo, están jugando con la autoridad. Como tienes que leer este... Uy, no lo estás viendo bien, perdona. Tienes que leer este artículo, evidentemente, porque hay 11 expertos analizándolo. 11 expertos que te van a dar un punto de vista, una visión muy importante. Así que están jugando con esa idea. Luego, juegan aquí también un poquito con el morbo. Con 24 años estuve a punto de morir por el coronavirus para que veas, oye, esa sensación de no eres invulnerable y tal. Estoy viendo que no se ve bien. Voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea el todo. Perfecto. Básicamente, para esa idea, ¿no? Se ponen citas textuales para decir, oye, esto es real, todo lo que estoy contando es verdad, no me lo estoy inventando. Y eso también es importante. Aquí vemos que el mundo se va a la mierda poco a poco. Bueno, Álvarez de Toledo. Historia de una caída a cámara lenta. Seguramente nadie se ha puesto nunca a analizar la historia de esta mujer que era la portavoz del Partido Popular y que ahora la han cesado, ¿no? Pues ahora hay que analizaros de cualquier punto de vista porque es el morbo, porque seguramente si se hubieran cesado y no hubiera pasado nada, simplemente se hubiera ido y ya está, pues no hubiera pasado nada. Pero como le ha contestado al líder del PP, que es Pablo Casado, pues ya hay que jugar con eso, ¿no? Entonces está utilizando títulos para jugar con el morbo y para decirte cómo paso a paso ha ido cayendo hasta el más ostracismo. Bueno, pues al final hay que jugar con esto, ¿no? Aquí el grupo de los ricos liderados por Jeff Bezos alza su poder. Aquí lo mismo, ¿no? El hecho de que te dicen quién es uno, y además juegan con la imagen de que el otro es Amancio Ortega. Pero básicamente lo que te están diciendo es si quieres conocerlo bien, entra, porque aquí vas a verlo absolutamente todo, ¿no? Mira aquí, otra vez, ¿no? Proteger la casa de Iglesias y Montero, misión imposible. También jugando un poquito con eso, ¿no? Con las referencias y que hacer preguntas es muy potente porque hace que esto funcione mejor. La próxima vez que hagamos esto vamos a hacerlo de negocios específicos porque creo que puede ser mucho más interesante. De hecho, tengo pensado hacer para YouTube un vídeo sobre Adidas. Igual lo hacemos en directo, lo bajo y luego lo publico. Vale, vamos a irnos al blog que quería enseñarte, Silvia Rodrigo. Es una copy muy, muy buena, de verdad. Lo recomiendo muchísimo. Creo que hace las cosas muy chulas. Inbound copywriter. Me gusta mucho. Además, me gusta porque es uno de estos títulos que nos parece sacado de la chistera, ¿no? Vamos a ir al blog. Y vamos a ver qué encontramos en el blog. ¿Lo estás viendo bien? Sí, perfecto. Mira, ¿cómo escribir botones web? Bueno, 20 trucos de copywriting. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, y al principio guía. ¿Qué tenemos aquí y por qué funciona todo tan bien? Y al primero tenemos guía. La palabra guía es una palabra potente. Estas power words que se utilizan mucho básicamente porque cuando tú ves la palabra guía lo que estás diciendo a la persona es oye, 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 que esto es algo elaborado, que no es un artículo que he escrito y ya está, sino que aquí hay mucho trasfondo y hay mucho trabajo. Échale un vistazo. Eso es lo que se hace con la palabra guía. También funciona con palabras tutorial, luego ya mega tutorial, super tutorial, etcétera, también va súper bien. Pero bueno, que esto en principio es ya lo que te estaba contando. Luego tenemos cómo escribir botones. Es decir, está respondiendo una pregunta, una necesidad. Seguramente habrá alguien que no sabe cómo escribir y te pone cómo escribir. Para esa palabra ya te está indicando que hay una respuesta adentro. Lo te dice el qué. Luego, 20 trucos de copywriting. ¿Qué tenemos aquí? Por un lado la palabra, el número 20. Los números son muy potentes porque básicamente lo que hacen es ayudan a generar interés. Hace que mires con atención el titular. ¿Por qué? Porque al final tú estás viendo todo texto, todo texto, todo texto y luego cuando ves ese 20, lo que haces es decir, oye, pues quiero ver qué 20 trucos son. Cuanto más loco sea el número, mejor funciona. Y luego si son pequeños, a mí me gusta mucho jugar con los impares. 7, 9, el 5 y el 3 los intento evitar porque están muy manidos, pero bueno, ahí los tienes. Y luego, bueno, pues trucos también es otra palabra potente que hace que diga, ostras, la palabra truco lo que te indica es que, bueno, la palabra truco y el 20 lo que te está indicando es que van a ser cosas concretas, muy directas y muy claras. Y al final estas son cosas que tú quieres saber. Luego, ¿qué es un lead magnet? Uy, se ha ido ahí un poquito. ¿Qué es un lead magnet? Pues bueno, tenemos un poquito lo mismo. ¿Qué es? Estamos respondiendo a una pregunta. Y luego, más 43 ejemplos. Una burrada. Probablemente no necesites tantos para saberlo, pero el hecho de tener la sensación de que hay tantos te ayuda a decir, ostras, este artículo va a merecer muchísimo la pena así que quiero ver qué me tiene que contar Silvia, ¿no? Los artículos están muy chulos, que yo los he leído. Son una maravilla. Vale. Luego, atrapa contactos. Como para últimamente, el último punto, meterte lo que viene a ser esa promesa que te está haciendo, ¿no? Tenemos la respuesta a una pregunta que es, ¿qué es el lead magnet? Tenemos el más 43 que es, oye, esto es un post de entidad y vas a encontrar aquí cosas muy chulas. Y por último, el atrapa contactos que es, oye, pues está bastante, bastante bien y no está nada mal. Vale. Seguimos bajando. Fórmula PAS. La fórmula PAS como respuesta directa a lo que es. Luego, copywriting, fácil para vender. ¿Qué estamos haciendo aquí? Primero, fórmula PAS. Si tú te interesa el copy, ya de alguna manera estás interesado en entender todo el tema de las fórmulas, de las ideas. Seguro que has oído hablar de ellas, te las han vendido como si fueran la panacea. No lo son, pero funcionan bastante bien, ¿no? Te sirven para organizar la información, la mente, etcétera. Total. Fórmula PAS. Hay en mayúscula destacado para que tú desde el principio sepas de qué están hablando. Luego, copywriting, fácil para vender. Tenemos copy. Por si alguien no sabía qué era copy, ya te lo meto aquí. Luego, fácil. Esto es algo que puedes hacer así. A la gente no le gusta demasiado complicarse. Cuando tú le das a una persona un objetivo muy a largo plazo, muy lejano, la gente no quiere ni oír hablar de ello. ¿Por qué? Pues no por nada, sino básicamente porque lo piensa lejano y piensa que es algo que no va a poder conseguir jamás. Y luego lo que tiene es para vender. Ya te pone el objetivo. ¿Por qué lo vas a hacer? Si te das cuenta, no están usando la estructura que hemos dicho antes de curiosidad y beneficio, pero están utilizando otras que llaman la atención y que estás viendo claramente cuál es la cosa que vas a ganar al hacer clic. Vamos a decir, 15 trucos de copy. ¿Cómo escribir titulares atractivos? Mira, esto está chulo, ¿no? 15 trucos de copy, lo mismo que antes. 15 y trucos. Algo fácil de aprender, algo ligero, algo que va a ser pam, 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 pam. Nos gustan las cosas así, ¿no? Por eso cuando ves un post que dice los 8 animales que viven en el Golfo Pérsico y que jamás hubieras imaginado, lo ves. ¿Jamás te has preguntado qué animales viven en el Golfo Pérsico? Es evidente. Pero como lo ves así con 8 o tal, pues te interesa mucho verlo y te lanzas a la aventura. Luego, ¿cómo escribir titulares atractivos? ¿Cómo? Otra vez, respondiendo a una pregunta o una necesidad. Luego, titulares en mayúscula para que nada más verlo sepas lo que es. Y luego, atractivos para darle esa fuerza. Cuando utilices adjetivos dentro de un titular, es muy importante que solo elijas uno. ¿Por qué? Si elijas uno acertado, vas a darle potencia. Cuando utilizas más, esto se va perdiendo fuerza, ¿no? Porque la atención se quita. De hecho, en copy es muy interesante utilizar el mínimo número de titulares posible, no por nada, sino porque lo que hace esto es complicar un poquito la situación. ¿Vale? Y luego empieza con una pregunta ahí abajo para llamar la atención. Y luego también te pone ejemplos para que lo veas. Mira. Luego, otra vez, ¿cómo convertir características en beneficios? Más ejemplo, utiliza la misma estructura. No sé si llevamos ya media hora. Si llevamos media hora, vamos a ir... A ver cuánto llevamos, cuánto llevamos, cuánto llevamos. Bueno, estoy aquí. Mi forma de verlo es irme a Instagram. Y ver cuando he subido la historia anunciándolo, ¿vale? Vamos, 28 minutos. Pues mira, yo creo que vamos a ir cerrando por aquí. Hemos ido poquitos. Hemos llegado a ser varios. Hemos llegado a ser tres. Está muy bien, ¿eh? Para empezar con todo esto de Twitch, que sé que a medio plazo va a estar chulo, chulo, chulo. Así que nada, de paso os digo que os animéis a conocer a Silvia porque va a merecer muchísimo la pena. Es una auténtica crack. Y nada más, que nos veremos en el próximo vídeo.